A Mijares así le gana este galán en felicitar a Lucero en su cumpleaños con amoroso mensaje. La cantante y actriz Lucero está festejando este 29 de agosto sus 28 años, como ella lo comenta, y muchos de sus fans ya le han estado haciendo llegar sus felicitaciones. Muchos esperaban que Mijares, el padre de sus dos hijos, fuera el primero en felicitarla, y no fue así. El primero en hacerle llegar sus felicitaciones fue el actor José Ron, que en sus historias publicó el siguiente mensaje, buenos días. Hoy es un día muy muy especial, porque cumpleaños una personita que adoro. Con todo mi corazón, una persona muy especial que tuve la fortuna, la dicha de conocer y trabajar también con ella, es una bellísima persona, es un ser de luz, es una gran persona. Y pues paso también para felicitarte por aquí, mi querida caponera. Mi hermosa Lucero, sabes que te deseo lo mejor de la vida y que sea un gran año para ti y todos los tuyos en todos los sentidos. Te adoro mi capo, te amo, besos, abrazos. Y muchísimas bendiciones para ti, y le pidió a sus fans lo siguiente, felicítenla, llénenle de mensajes y de cosas muy bonitas, y sorpresas, te amamos Lucero. Comentó muy emocionado el galán de telenovelas, además que en su cuenta de Instagram colocó varias imágenes y videos de la serie El Gallo de Oro, donde tuvo el privilegio de trabajar con Lucero. En la descripción se lee, eres un regalo que llegó a mi vida, lo valoro mucho, te quiero mucho y lo guardaré en mi corazón. Gracias por tu amistad, es una bendición conocerte y haber trabajado contigo. Te adoro con todo mi corazón, feliz cumpleaños mi capo, Lucero. En la primera imagen se ve a José Ron besando a Lucero, hasta el momento la actriz no ha reaccionado, pero la que sí lo hizo luego y se hizo presente en esta publicación fue su hija Lucerito Mijares, quien le dio me gusta. ¿Y tú qué opinas del amoroso mensaje de José Ron a Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.